En la ciudad de México En las últimas décadas, el agronegocio de palma africana se expande rápidamente en el territorio del norte de Guatemala, principalmente en Alta Verapaz y Petén. En Guatemala, la palma africana es un negocio que opera sin garantías sociales, ambientales ni laborales. Doña Margarita, lideresa indígena maya, nos cuenta la situación grave que atraviesa su comunidad desde que se instaló la industria de palma africana. Soy Margarita González, he sido una lideresa comunitaria. Estamos en la microregión de Chiquibú. Aquí es Limón Imperial, que desde pequeña nos enseñaron a la agricultura, también a la crianza de aves o de animales de corral. Entonces, así lo he venido practicando. Y además de eso, pues aparto mi tiempo, yo también le hago la costura en máquina de coser. Soy comadrona, atiendo partos, pero también soy ama de casa, atiendo a mis hijos y hago los trabajos de la coser. Las estrategias para el acaparamiento de grandes extensiones de tierra por parte de las empresas son muchas. Una de ellas es... Son muy astutos los empresarios. En cada comunidad, de cada banco, vinieron personas a hacer ofrecimientos de préstamos. Entonces, esto hizo que mucha gente se metió en deuda y se quedaron endeudadas la gente. Poblaciones desplazadas por la guerra interna y migraciones del pueblo quechí debido a la expropiación de tierra y explotación laboral en fincas cafetaleras de Alta Verapaz. Aquí, muchas de las comunidades se asentaron a inicios de la década de los 80. El proceso burocrático de regularización jurídica de la tierra evitó que las comunidades obtuvieran el título de sus tierras. Y en esta finca, que era Finca Chiriviscal, pues solo vinieron a cuestionar que era de un empresario o de un finquero. Este señor, que es tituleal, hizo que esta persona abandonara esas tierras y las personas se vivían desde hace 45 años. Pero vino La Palma, pues ahí sembraron palma. Ahí era un bosque. Esta área es caracterizada por tener importantes cuencas hidrográficas, un recurso clave para la operación de plantas extractivas de palma africana, tomando en cuenta que prácticamente este recurso es gratuito. Bueno, después de la llegada, ha venido afectando mucho porque fue un cambio total. Aquí, donde yo vivo, a 200 metros, había un nacimiento de agua, donde podíamos tomar agua. Pero ahora, a cambio de eje, está más respirado, ya tenemos que caminar un kilómetro, bajar al río. Entonces, cambió nuestra forma de vida. Herbicidas y fungicidas que se usan en las plantaciones de palma, causa un severo daño al ecosistema. Ya ahora hay mucha enfermedad, yo creo, por lo mismo, por la contaminación del ambiente, del uso de química y pesticidas. Y creo que es por eso que el calor está más fuerte. Y también ha venido a hacer un divisionismo en las vidas de las familias. La contaminación de ríos por parte de la industria de palma africana es un tema que ha sido minimizado por el gobierno y no se ve voluntad gubernamental para atender la contaminación en el área. La empresa que contamina los ríos, pues ellos tampoco, lo que ellos primero dicen es que no contaminan los ríos. Ellos no se responsabilizan de los daños que hacen. Pero realmente no es un accidente, porque, por ejemplo, acá se contaminó el río El Jute en el 2013. En el 2015 se contaminó el río La Cación. Ahora, en el 2017, se contaminó el río San Román. Entonces, no es un accidente. El efecto colateral de la contaminación de ríos no es solamente la muerte de las especies biológicas, sino también el efecto social y económico que tiene, pues el río provee de recursos alimentarios a las comunidades que viven alrededor. Nos preocupa, porque hemos denunciado desde los tipos de contaminación desde el 2013, la tala de árboles, la contaminación de los ríos. No está cumpliendo con las funciones que deben de cumplir conforme la ley, ¿verdad? Porque, por lo que se ve, no hay resultados de que nos den un informe, que avance más y irá a venir a decir que este agua se puede usar y esto no. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Nunca culpan a las empresas, sino que siempre y cuando culpan a los comunitarios de las comunidades. Entonces, esto nos molesta, porque nosotros llevamos años. Yo aquí, en esta comunidad del Quetzal, nací. Entonces, mis padres se vinieron desde muy jóvenes y aquí viven. Y yo creo que nunca hemos visto esta mortandad de peces que se ven en los ríos. Estas plantaciones significan un drástico cambio en el uso del suelo. Este cambio se evidencia en que el 23% de la superficie cultivada con palma al 2010 en el año 2005 estaba dedicada al cultivo de granos básicos y un 27% eran bosques tropicales. Las áreas más afectadas son los municipios de Chisec y Cobán, Alta Verapaz, Ixcán, Kiché y Sayasche Petén, donde opera Palmas del Ixcán Sociedad Anónima. También en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Cháal Alta Verapaz, Livingston, Izabal y San Luis Petén, donde la empresa Naturaceites se ha posicionado.